La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y la concejala de festejos, Manuela Nieto, junto con el presidente de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, Antonio Evich, entregaron en forma de cheque la recaudación del Belén Municipal a la Asociación Regional de Afectados de Autismo y Otros Trastornos de Desarrollo, AUTRADE. Una recaudación que asciende a los 2.085 euros y que, en palabras de Evich, supone todo un orgullo haber podido ayudar a los que más lo necesitan con la caridad y la solidaridad por bandera. Y muy felices, bueno, pues porque acabamos de ver que ponemos nuestro granito de arena ayudando a gente que verdaderamente nos necesita. Los belenistas tenemos un sentimiento cristiano que ya conocéis y un valor imprescindible de todo cristiano es la caridad. Por su parte, la presidenta de AUTRADE, Pilar Álvarez, se mostraba satisfecha y agradecida por recibir este cheque que irá destinado a mejorar la obra de la asociación para mejorar también los servicios de todos quienes la conforman. Álvarez desea que algún día los valores de estas personas sean reconocidos como derechos. Bueno, pues estamos encantados con la cantidad que se ha recaudado. Yo lo único que puedo hacer es agradecer a los belenistas que se hayan acordado, de nosotros y al ayuntamiento, de que se haya acordado de nuestra asociación. Ya dije el día de la inauguración del belen que os dábamos las gracias, que lo utilizaríamos, como bien sabéis, en cosas para mejorar la calidad de vida de los chicos de AUTRADE. En palabras de la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, el belen municipal ha sido todo un éxito un año más, ya que es un icono de la capital. Ha agradecido tanto a la asociación de belenistas como a AUTRADE su labor, alabando la caridad de los vecinos ciudadraleños que han hecho posible la entrega de este cheque con su visita al belen municipal. Y les aseguro que tengo que agradecer esa solidaridad. En estos últimos días estamos viendo la muestra de los colectivos de la ciudad, cómo han trabajado para que los que lo necesitan puedan tener recursos. Yo sé que 2.000 euros no es mucho, pero dependiendo para quién. Y para asociaciones como AUTRADE están muy bien. La asociación de belenistas ya prepara y trabaja en el belen del año que viene.